Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo guardar partida en Age of History 2 Pues bueno, primero que tienes que hacer es entrar en el menú y aquí seleccionar guardar juego Pulsamos en sí y ahora tienes que hacer un paso como siguiente turno Y como puedes ver la partida ya está guardada Después de eso salimos al menú principal Y como encontrar esa partida guardada Pues seleccionamos juegos, aquí tenemos cargar partida Y aquí tenemos nuestra partida guardada Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti Deja un gusto y no olvides suscribirte al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal!